El Club Deportivo Estepona perdió su partido contra el Malacca Club de Fútbol por dos goles a uno y sigue sin sacar resultados positivos fuera de casa. Esta derrota deja al equipo esteponero en puestos de descenso, concretamente décimoquinto, mientras que en los primeros puestos de la tabla de la División de Honor se sitúan el Atlético Porcuna y el Berja con 19 puntos. El Berja, precisamente, será el próximo rival del Estepona, el domingo, un partido clave para comenzar la remontada, aunque el rival no lo pondrá fácil. Con seis victorias y solo una derrota, el Berja colidera al grupo junto al Atlético Porcuna y suma más 10 en el capítulo de goles, mientras que el Estepona tiene menos 3 y ha sufrido ya 5 derrotas. El Atlético Porcuna se convierte en aspirante claro al ascenso y en este comienzo de liga, con 8 partidos consumados, sorprende relativamente la actuación de varios equipos, como el Berja, el Bejígar y el Cullarvega, y están a la expectativa el Maracena, Villacarrillo y Atlético In.